Descuentos entre el 10% y el 40% ofertarán establecimientos participantes en la Feria de Regreso a Clases 2016, que se llevará a cabo en la Plaza Valladolid los días 10 y 11 de agosto. Miguel Hildelfonso Mares, delegado en Michoacán de la Procuraduría Federal del Consumidor, expresó que serán 44 expositores participantes con descuentos en útiles escolares, uniformes y otros implementos para el retorno a las aulas de los estudiantes, con lo que se pretende aliviar la presión económica sobre los padres de familia. Comentarles que efectivamente viene la Feria de Regreso a Clases, ciclo 2016-2017, estamos ya listos para llevarla a cabo, estaremos en la Plaza Valladolid realizando este gran evento, donde participarán 44 expositores, habrá expositores que se dediquen a la venta de artículos escolares, uniformes, calzado, pero aún más estaremos también trabajando con el gobierno del estado, el señor gobernador ha dado la instrucción de que se incorporen algunos servicios en beneficio de la población michoacana y exclusivamente moreliense, donde estaremos dando servicios como dar información para proporcionar algunas becas futuro, para que todos los alumnos puedan tener una beca en este ciclo escolar. Asimismo, Ireri Rivera García, Secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor en Morelia, recordó que el gasto medio por infante para los padres de familia asciende a entre 250 pesos y 850 pesos, por lo que la realización de eventos como la Feria de Útiles Escolares es fundamental para evitar complicaciones financieras a las familias. Las estadísticas nos refieren que se gasta en útiles escolares por cada uno de los hijos entre 250 y 850 pesos. Teniendo un promedio de 2.5 hijos por familia, estamos hablando de que este regreso a clases significa un gasto o una inversión entre 575 y 1955 pesos. El esfuerzo de este evento de regreso a clases, este miércoles y jueves 10 y 11 de agosto, de 10 de la mañana a 8 de la noche, busca que estos descuentos de entre el 10 y el 40% de los proveedores de estos servicios genere un ahorro en las familias en esta inversión y en este gasto que tienen que hacer para regreso a clases. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin.